Bienvenidos a Juguetes por el Mundo. No olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros vídeos. La pequeña cerillera. Las calles estaban llenas de gente, que iban de aquí para allá para celebrar el año nuevo. Todos los niños jugaban divertidos a correr. Jugaban a tirarse bolas de nieve, se divertían mucho. Pero en las calles había una niña muy distinta a aquellos que estaban jugando. Cerillas, cerillas. Esta pequeña niña estaba de pie en medio de la calle, viendo a los otros niños jugar. Ella no tenía un gorro para protegerse del frío como los demás. Y las zapatillas en sus pies no le quedaban bien, eran grandes. Tenía una cesta en sus manos. Cerillas, cerillas, por favor, que me compran unas cerillas. Pero nadie le hacía caso. Parecía desapercibida a los ojos de la gente que pasaba por las calles. Tenía frío, así que buscó una esquina para resguardarse del frío. Oh, está anocheciendo y no he vendido todas las cerillas. No puedo regresar a casa. ¡Qué frío hace! Abrió la caja que llevaba con ella. Estaba llena de cajitas de cerillas. Era la pequeña niña de los fósforos. Pero ese día no pudo vender ni una sola caja de fósforos. ¡Fósforos, fósforos! ¿Alguien quiere fósforos? Nadie en la calle le prestó atención, así que se sentó junto a la pared. Sus dedos comenzaron a dolerle del frío. Ya no podía soportar el dolor. Tenía que calentarse de alguna forma, así que abrió una caja y sacó una cerilla. Encendió el fósforo y una cálida luz anaranjada salió. La niña se calentaba sus dedos y así sus manos ya no estaban frías. Ella miró el fuego y comenzó a soñar. Estaba enfrente de una estufa encendida. Vestía un suéter de lana y un gorro calentito. Hacía tanto calor que empezó a sudar. ¡Oh, qué calentita estoy aquí! Pero de pronto se apagó la cerilla. Cuando se apagó la cerilla, sus sueños también se desvanecieron con ella. Sus pequeños dedos comenzaron a enfriarse nuevamente. ¡Qué frío! ¡Ay, tengo las manos heladas! Entonces ella encendió otra cerilla. Mientras la miraba, de repente, en la pared había una gran habitación dentro. ¡Oh! ¡Oh! Había muchísima comida, una chimenea y todo decorado precioso con un árbol de Navidad. La niña inmediatamente comenzó a comer esos deliciosos manjares. ¡Oh, qué hambre tengo! ¡Mmm! ¡Está todo delicioso! Pero de repente, el fósforo se apagó y con él el sueño. ¡Oh, no! Entonces la pequeña niña encendió otro fósforo. Esta vez, estaba sentada bajo un árbol en una noche de verano, mirando las estrellas en el cielo. ¡Oh, qué cálido día! ¡Qué bonitas las estrellas! La niña nunca había visto el cielo tan bonito y las estrellas tan luminosas. Y de pronto, vio una estrella fugaz. Pensó. Allá va otro de nosotros volando hacia la eternidad. Eran las palabras que le decía su abuelita cada vez que veía una estrella fugaz. Y de repente, vio a su abuelita aparecer. Abuelita, abuelita, eres tú. Mi querida niña, debes saber que cada vez que veas una estrella fugaz, alguien debe tomar su lugar. Su abuelita estuvo solo un momento frente a ella y luego desapareció. Abuelita, abuelita, ¿dónde estás? Abuela, ven, por favor, no te vayas, por favor. Y la cerilla se apagó. Para poder ver a su abuela, encendió otro fósforo, olvidándose de que se estaba congelando en medio de la calle. Cada vez que encendía un fósforo, sentía como si estuviera viendo a su abuelita y escuchara su voz. La niña encendió otra cerilla y otra y otra y nunca había visto a su abuelita tan bonita. Su dulce cara le hacía olvidar el frío y los días tristes que había pasado. Ella no quería que ese momento terminara, así que deprisa encendió la última cerilla. Su abuelita apareció frente a ella una vez más. Ella alargó los brazos para sostener la mano de la pequeña niña. Abuelita. Y comenzaron a volar juntas hacia el cielo. La niña sintió un repentino alivio, ya no sintió más frío. En ese momento, otra estrella fugaz pasó volando. Por la mañana, la gente que pasaba vio a la niña sentada en el suelo. La niña estaba con los ojos cerrados, pero con una dulce sonrisa en su cara. La pequeña cerillera. Amiguitos, espero que os haya gustado muchísimo mi cuento. Si os ha gustado, dejadme un me gusta. Y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos las próximas historias. Adiós, amiguitos. Nos vemos muy muy pronto.